Hola, hola, ¿cómo andan? Bien, con ganas de comer ese plato riquísimo. ¿No sintieron los aromas? Sí, no podemos más. Ah, ¿vieron? Está buenísimo esta salsa, ¿eh? Mañana es 5 de marzo, no te lo quiero. ¿Y qué pasa? Mañana es el cumpleaños de Martina Jolene. No quiero recordar más. Nada más, nada más. Bien, me lo sentí. Pusiste en la cajita de los sueños. ¿Ticaste el chorizo? ¿Ticaste el chorizo? Mañana es el menú elegido por Martina Jolene debido a su cumpleaños que lo vamos a agarrar. ¿Y se puede saber qué o lo tirás después? No, si ya lo viene diciéndose como bien. Salado o dulce. Es decirlo, Tincho, dale. Es una tortilla de papa, pero yo le dije una tortilla a lo Catalina. A la española me dijiste, tiene que tener chorizo y no sé qué más. Ay, qué rico. ¿No? Claro, no. Con espuma. Yo le dije que quiero el toque de Catalina, nada más. Lo va a tener, lo va a tener. Vamos a hacer dos, Martín. Una de papa y otra más. Bueno, pero hoy no, hoy no es día de tortilla. Hoy es día de pollo, con esta salsa que ustedes están sintiendo desde hace rato. Bien aromática, muy fácil, combina muchos elementos, pero todo sencillo, tranqui, ¿eh? Si quieren, les vamos presentando el plato de hoy. Dale. Dale. Bueno, el lunes carnavalero, ¿eh? Y hoy compartimos con ustedes un pollo teriyaki. Seguramente han oído hablar de esta salsa. Ahí lo ven. Es lo que le da ese color brilloso, amaderado al pollo. Así, tipo poesía pura. Bueno, acompañamos con un arroz integral y una ensalada de verdes. Una buena mezcla también de verdes que va a completar este pollo y este plato en sí. Así que tomen nota, no se la pueden perder, ¿eh? Receta de mi amiga Silvita esta. Sí. De Silvita de viaje, ahora no nos está viendo. Bueno, tomen nota, miren. Para el pollo teriyaki del día de hoy van a utilizar dos supremas de pollo. Una taza de salsa de soja. Media taza de agua. Una cucharadita de aceite de sésamo. Y una cucharadita de aceite de oliva. Una cucharadita de ajo en polvo. Otra de jengibre en polvo. Tres cuartas tazas de vinagre de arroz. Cuatro cucharadas de azúcar rubio. Dos cucharadas de agave. Dos cucharadas de almidón de maíz. Ya pasamos al acompañamiento que consta de un arroz integral. Y ensalada de verdes, muchos verdes. Ahora después les vamos a contar todo lo que va a componer esta ensalada que le va a dar esa cosa fresca. Y le va a bajar un poco, ¿no? Todo esto es muy sabrosa esta salsa. Es muy intensa. Y te va a dejar tan bien. Lucía Brocal, este plato es como para vos. Porque es de los que te deja muy bien parada, claro. Pero con poco trabajo. Re poco trabajo. Adoro. Bueno, mirá. Vamos a arrancar con el pollo. Suprema de pollo, pero puede ser otro corte. El tema de la suprema es que realmente es lo que más aprovechás. Aprovechás 100% la carne. Entonces vamos a usar esta que la vamos a cortar en trocitos, en cubos. Pueden ser tiras también. Puede ser el corte que quieras. Pero que sea del tamaño como de un bocado. Cosa de que si no querés poner cuchillos en la mesa, perfectamente la gente puede comer este plato sin ningún problema. E incluso es tan fácil y tan rico que podés planear o utilizar este pollo teriyaki como para cuando son muchos. Y servirlo en cazuelitas así como para comer así parados también es ideal para eso. Sí, como para estar una entrada de repente. Vamos prendiéndose, va ahí el medio. Bueno, entonces la suprema ahí va a ir en cubos, pero ya les digo, pueden hacer otro tipo de corte e incluso pueden usar otro tipo de carne. Si quieren usar carne de vacuna, también combina, queda perfecto. Carne de cerdo, ni hablar, exquisito también. Así que anótense la receta de la salsa y después la utilizan con la carne que quieran, que les va a quedar. Siempre queda bien, siempre queda bien. Ustedes vieron recién en la receta que yo les leí, que es así como una combinación medio larga de ingredientes. Son todos que ya hemos utilizado acá y todos tienen un sustitutivo, digamos, en el caso de que quieran cambiarlo por algún otro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el ajo. No tienen o no quieren usar ajo en polvo, pueden usar perfectamente ajo fresco. Jengibre, lo mismo. E incluso el ajo no tanto, les diría, pero el jengibre es opcional. Si no les convence, de hecho, les comenté que esta receta me la pasó Silvita, mi amiga, y ella no le pone jengibre porque no le gusta. Para mí ese picante que le da el jengibre suma y mucho, pero a mí me gusta el jengibre. Es más cuando tenés tantos componentes que suman dulzura, ¿no? Claro. Tienes que poner algún picor que lo baje un poquito. Exacto. Esta salsa tiene todo eso. Tiene un toque dulce, tiene un toque salado, obviamente. Tiene un toque ácido también. Venga, acompáñenme porque ya me voy al fuego. Al fuego. Al fuego. Porque lo que vamos a hacer es sellar el pollo. Más que sellarlo, le diría cocinarlo que prácticamente todo. Y hacer la salsa aparte. ¿Ustedes podrían hacer todo en la misma cosa? Sí, podrían. Lo que pasa es que ahí tienen que tener muy controlado dos cosas. Uno que es el punto del pollo, que esté cocido, que no les vaya a quedar crudo. Y lo otro es que la salsa, después que tome también su punto, que no se les, por esperar al pollo, que no se les pase, digamos, ¿no? Igual en ambos casos, siempre vamos a sellar el pollo primero, así con una sartén ya profunda, una cacerola directamente si quieren. Bien caliente, por eso estoy esperando acá que tome buena temperatura, porque eso es lo que le va a dar al pollo, el sabor justamente a doradito. Para que no me quede con sabor hervido, que me quede con sabor a dorado. Queda raro decir que me quede sabor a dorado, pero ustedes se lo van. Ustedes sí, ya saben, esa costrita va afuera que es fundamental. Exacto, es el sabor a lo que ustedes ven dorado. Esa, la costrita dorada, exactamente. Ustedes sí que me entienden. Bueno, entonces voy a poner unas gotitas de aceite, pocas. Y voy a empezar a cocinar el pollo si es necesario. O sea, si usted tiene un sartén que no sea demasiado grande, o bueno, o le erraron, le pifieron con él, ¿no? Lo hacen dos veces, no importa. Dense acá el tiempo para justamente que, ahí está, bien caliente, puedan sellar el pollo. De hecho, creo que lo voy a hacer en dos tandas, ¿eh? Porque la salsa no la voy a hacer acá, la voy a hacer directamente en una cacerola pequeña, así, en una cacerolita, que ya me voy a ir con eso, ¿eh? Es que yo creo que tenés como dos claves para que te quede así bien, bien doradito, que es una, que esté bien caliente el sartén, a ver, usarlo sin dudas. Y dos, no moverlo nada, por lo menos posible. Y vieron que no le bajo de golpe la temperatura, lo dejo quieto ahí. O sea, no lo llené, yo podría haberlo hecho todo de una, pero voy a hacerlo en dos tandas para que justamente pueda resolver ese tema. Lo sellarlo, lo empiezo a dar vuelta recién cuando ya veo que tiene esa costra formada, lo giro para el otro lado y después sumo, retiro y sumo el resto. Pero me van a jugar las manos porque voy a ir con la salsa ahora, ¿eh? Bueno, hicimos ya acá, estoy preparando los verdes. Tenemos una lechuga, tenemos rúcula, tenemos mizuna. Es re importante los verdes en este plato, ¿eh? Porque ustedes van a ver que la salsa, cuando la hagan, les va a quedar re intensa de sabor y está buenísimo eso. Pero les va a pedir un acompañamiento como que le baje, o sea, no pueden poner algo demasiado condimentado. Sí, pero también está bueno también pensar qué verdes vas a usar. De repente verdes que tengan algún también picor, como la rúcula. Claro. Que de repente te bajen un poco el dulzor del pollo. Ojo, pará, mirá que no queda muy dulce, ¿eh? El teriyaki, tiene un toque de dulzón, sí. Pero buscar el equilibrio siempre del plato siempre es importante. Pero a lo que voy es que no es una salsa dulce. Si bien combinamos dos elementos dulces, como es, ya me voy a ir aproximando todo, como es el azúcar rubio, que puede ser azúcar común, y el agave, que puede ser miel también. A eso me refería hoy con los sustitutos que ustedes pueden encontrar para hacer esta salsa y que les quede, pero deliciosa igual, y utilizando de repente otros elementos. Ahora, voy a decir, bueno, a ver, no tengo todos los ingredientes. De repente aceite de sésamo no tengo. Yo sé que el aceite de sésamo es un aceite que no se consigue en todos lados, pero que actualmente en los supermercados medianamente grandes hay. ¿Y qué tiene de especial el aceite de sésamo, más allá de sus propiedades? Digo, es que tiene un sabor súper intenso y que con una cucharadita nada más en esta salsa ya le vamos a estar aportando gran sabor, gran sabor. Entonces, a mí me preguntan, bueno, ¿puedo obviarlo? Sí, por supuesto que podés obviarlo. Ahora, te va a faltar esa cosita que le aporta justamente el sésamo. Entonces, lo que voy a hacer es mezclar en una cacerola, en frío, todos los ingredientes. Y voy a arrancar con los secos para que después no me haga como ese grumito flotante. ¿Vieron el grumo flotador? El grumo flotador de los... Bueno, para eso. Viene que me voy a buscar un poquito de agua. Mirá cómo acá ya podemos ver bien la costrita esa que vemos, que en realidad es la caramelización de los azúcares que están en la superficie del pollo, que claro, cuando entra a nuestra boca es una sensación... Única. Espectacular. Es algo que se busca muchísimo en cocinar para todas las carnes. Quiero decirles que estuve enferma todo el fin de semana, chiquirines. Entonces, me fui el viernes de acá, derecho a la cama y bueno, y pasé todo el fin de semana enferma. Así que mil disculpas por las toses y... No, 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 tanto no. Tanto no, tanto no. No, 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 pero por eso me dejé el vasito de agua acá. Bueno, en fin, miren. Puse el ajo en polvo, puse el jengibre y el azúcar rubio. Ahí está. Y voy a agregar ahora... Esto que parece una pavada, de verdad, miren cómo después ustedes agregan los ingredientes húmedos y después les suman los secos, se les forman esos grumos que yo les digo que flotan y que después tienen que tomarse el trabajo de romperlos uno por uno en la cacerola. Entonces, voy a agregar agua. Acá es nada, es mezclar todos los ingredientes. Menos el almidón. El almidón de maíz que lo vamos a utilizar y de hecho ustedes si quieren pueden obviarlo si le dan una buena cocción y viene para reducir. Yo no lo obviaría, pero si quieren pueden obviarlo. Bueno, se lo agregamos al final cuando ya concentramos un poquito acá. No lleva mucho tiempo esta salsa. Son unos minutos. Cuando empieza a hervir le damos unos minutos más y luego vamos a disolver el almidón en frío y ahí lo vamos a agregar. Para mí le da mucha textura a la salsa. Y algo que lo voy a dejar para el final para comentarles. Salsa de soja. Una taza entera de salsa de soja. Acá pueden utilizar una salsa de soja que sea reducida en sodio. Perfectamente pueden utilizarla. Tengo vinagre de arroz. El vinagre de arroz es lo que se utiliza clásicamente en todas las preparaciones así orientales. Exacto, sushi, en fin. Es como el más típico, pero por supuesto ustedes pueden usar otro. Si quieren usar un vinagre de alcohol, un vinagre común, pueden usarlo. Si quieren un vinagre un poquito más suave, un poquito más aromático, pueden usar un vinagre de manzana que lo consiguen también más fácil. Y para lo último, sí. Eso no, te voy a decir que está bueno una vez que te tirás a hacer una operación de repente así asiática que tiene otros tintes, probar con cosas nuevas. Conseguir con los ingredientes, tal cual, tal cual. Bueno, y acá tengo el agave. El agave es esta miel de origen vegetal, justamente, que le da un brillor, le da un cuerpo a la salsa, le da todo. Es increíble, que ya les digo, ustedes pueden utilizar miel si quieren, si no quieren comprar agave, porque de repente piensan que no lo van a utilizar para otra cosa. Me voy al fuego ya, ¿eh? Bueno, buscarlo es jarabe de agave, ¿no? Porque el agave en realidad se utiliza para preparar mezcal, que es una vida muy parecida al tequila. Claro, el agave la planta, como quien dice. Es un frasco. Lo van a identificar porque ahora también, al igual que este tipo de productos, lo encuentran en los supermercados. Van apareciendo, sí. Y es más, tienen muchas veces una sección. Una sección, ahora, vieron que hay una sección destinada, por ejemplo, a productos o veganos o sin gluten. El agave vendría a ser, o esta de sirope, vendría a ser la miel vegana, justamente porque es de origen vegetal. La cuestión acá es que yo mezclé todos los ingredientes de la salsa, menos el almidón de maíz, que ahora después me voy a ocupar de él. Y lo voy a dejar a fuego moderado hasta que empieza a hervir, empieza a ebullir. ¿Estamos? Sí, no agregué sal. No sé si habrán notado, ya la salsa de soja tiene toda la sal. Que precisamos para rachos. A vida y por haber, exactamente. Así que lo voy a dejar ahí, medio que me voy a olvidar por unos instantes. Lo que sí ya voy a dejar pronto, es lo que les decía, del almidón. Lo voy a disolver. Son dos cucharadas para esta cantidad de salsa. Pero que si quieren usar un poquito menos, o si quieren dejarla un poco más líquida, lo pueden hacer. Lo que voy a hacer es disolverla con nada, un chorrito de agua fría, justamente, para en el momento que lo necesite, lo voy a agregar. Se aseguran de que no les quede ningún grumo acá. Ahí está. Listo. Esto lo dejo reservado hasta el momento de utilizarlo, ¿sí? Ya lo voy a dejar allá cerquita de... Lo voy a dejar cerquita del fuego. Hablemos del arroz. Ya está esto, ¿no? Sí. Perfecto, mirá. Hablemos del arroz. El arroz lo estamos cocinando. Hoy elegimos arroz integral como acompañamiento, por lo que les decía al principio. Buscamos en las guarniciones que potencie el plato principal, que en este caso es el pollo con la salsa esa que es tan intensa y todo. Entonces, algo fresco, como es la mezcla esa de hojas que hicimos. Y algo también más bien neutro, ¿no? Que complete. O sea, y completa en cuanto a todo. No solo el sabor, en texturas, en esto, en lo otro. No, también en nutrientes. Esto es otra cosa, ¿eh? En cuanto a nutrientes, en cuanto a todo. Entonces, tengo los hidratos del arroz, que al usar arroz integral estamos sumándole fibra también. O sea, que ya tenemos un ting a favor. Todo lo verde, la fibra, las vitaminas, los minerales de las hojas verdes. Y toda la proteína y todo el sabor, en fin, del pollo en sí. Pero además vamos a hacer un postre express. Sí, un postre muy rápido, ¿eh? Miren, estoy con los últimos duraznos ya de la temporada. Entonces, lo que voy a hacer es, los voy a cocinar vuelta y vuelta en una sartén. Los voy a usar con piel, ¿eh? Pero voy a intentar arrancarlos del carozo. Sí, los voy a arrancar en vez de cortarlos, porque me gusta que quemo. Este está prendido, igual que da miedo, ¿no? Está. Si no, lo podés arrancar, lo sacas. Directamente. Pero probá arrancarlo. No, probá arrancarlo, porque me gusta que quede como la cosita roja esta, ¿vieron? Cuando ustedes le sacan así. Eso, esto queda divino después, cuando lo cocinan. Bueno, lo vamos a hacer una vuelta y vuelta en un sartén. Y si bien es un postre frutal, un postre fresco, va a ser tibio. Pero va a tener también componentes que van a contrarrestar entre sí. Ahí está. Los voy a usar con piel, pero yo sé que a ustedes, a muchos no les gusta la piel del duranito. Y se lo sacan, se lo sacan. Pueden usar otras frutas y, por supuesto, si ya encontraron peras que estén ricas, también pueden usar peras. Porque miren lo que voy a hacer. Tengo acá un poquito de jugo de naranja natural, que exprimí hace nada, dos minutos. Tengo una cucharada de manteca y un poquito de miel. Acá podría usar el agave, ya que lo tengo también, ¿no? Ya que lo tengo para que lo compré para hacer el pollito, lo pueden usar acá también. Ahí está. Bueno, entonces voy a usar dos duraznos ahora para mostrarles a ustedes. Pero es algo que se puede hacer de mucha cantidad. Y si ustedes tienen un horno de barro en sus casas de veraneo o de carnavaleo, esto es ideal para hacerlo ahí. Ahora les voy a contar cómo. Ahí está. Bueno, voy a ir con estos dos. Tengo, además, unas nueces caramelizadas que me quedaron de una receta que hicimos hace tiempo. Las tenía guardadas a estas. Y acá tengo un poquito de yogur natural. Y con esto, tremendo postre me voy a hacer, ¿eh? Ya me voy a ir. Aprendeme el fuego, Seba, ya. Dale. Y ya de paso vamos pipiando cómo está la salsa. ¿Quieren? El pollito ya está listo. ¿Va pronto? Bueno, me llevo, mirá. Me voy a llevar al sector del fuego los duraznos, que están lavados, por supuesto. Y estos no tienen mucha pelusa, así que no les va a incomodar nada. Van a ver. El jugo de naranja que les dije, un poco de miel y un poco de manteca. Esto así me lo llevo al fuego. Y ya que estoy acá, mirá, te muestro. Mirá la salsa, como ya está así en plena ebullición. ¿Eh? Mirá. Acá la ven, mirá. Vos esto lo podés dejar que reduzca por sí misma unos minutos. O directamente agregarle el almidón. Para mí el almidón, más allá de que espese, le va a dar como esa consistencia que está buenísima en esta salsa, ¿no? Para que no quede así como de aspecto, ya te das cuenta que tiene más cosas. No es una metida de salsa de soja, nada más. Eso es lo que tenemos que ver. Así que lo voy a dejar mientras arranco acá con el postre. Lo voy a ir haciendo a la misma vez para que vean bien. El pollo ya está listo. Está pronto. Y acá me voy a detener acá un segundito. A ver. No, esto de toda la costrita que se fue quedando del pollo en la sartén, mirá que pongo simplemente un chorrito de agua y empezando a levantar un poco. Es caliente. Claro, levantás todo esto que es todo el sabor que fuiste dejando del pollo. Así que no desperdiciamos nada. Todo su mundo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos con un poquito de manteca. Si no te gusta usar manteca, no, perfectamente podés usar unas gotitas de aceite. Pero la manteca lo que pasa es que después queda como ese saborcito que yo sé que a vos... Bueno, al final mirá, la puse todo. Bueno, entonces voy a ir con los duranitos que también ya tienen su propia azúcar y eso va a ayudar a que vayan caramelizando. Ahí está. Les doy un par de vuelteretas para que se vayan como, viste, embadurnando, exacto. Embadurnando. Voy a agregar el jugo de naranja, un poco, un chorrito. No sé cuánto voy a necesitar, ¿eh? Esto va a perfumar tan deliciosamente. Y naranja y durazno, ¿vieron qué queda? Mirá, le voy a agregar todo. Una naranja no era muy grande, pero naranja y durazno queda, ya les voy avisando, espectacular. Son como esos primos que se llevan extremadamente muy bien. Súper bien, súper bien. Y ahora voy a agregar un poquito de miel, pero poquita a poquita, ¿eh? Que va a ayudar como a caramelizar, pero voy a intentar jugar acá con el dulzor natural del durazno y con el dulzor natural de la naranja que estaba de locos. Dos cucharitas habré agregado en total. Y esto lo voy a dejar así que reduzca unos minutos hasta que justamente se forme. ¿Ven? El jugo de naranja se va a ir como evaporando y se va a formar justamente como una salsita más espesa que va a estar de novela. Y ahora sí, ya con el fuego un poco más controlado acá en la salsa. Esta estaba limpia, ¿sí? Toma, se va esto ya, llévatelo así. Vamos despejando un poco el área. Ahí está. La salsita. Vos acá no notaste grandes diferencias, todavía no viste nada. Simplemente que tu casa se empezó a llenar de un aroma que es incontrolable. O sea... Y te diría que entre la salsa de la soja y esto... Ya tenés vecinos en tu casa, pasó uno enfrente y se metió para adentro. No, 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 no. Esto un poco. Pará, te digo otra cosa buena además de la salsa teriyaki. A ver. Que tiene tanto contenido de sal justamente que dura muchísimo. La podés hacer y tener en la heladera, siempre en la heladera, ¿no? Guardada y te dura montones de días. Entonces, si de repente esta cantidad para el almuerzo, poner yo qué sé, te quedó, te sobró, la guardás en un frasquito bien tapada y te dura un montón de días y mañana la recalentás y ya está. La podés volver a utilizar y siempre va a estar bien. Ahora sí, voy a agregar el almidón para que ustedes vean eso que yo tanto les vengo hablando, tanto les vengo hablando. Ahí está. Tienen que removerlo, ¿vieron? El almidón cuando lo disuelven, como que se asienta un poco, se va un poquito para el fondo. Y esto va a suceder muy rápido porque justamente está todo tan caliente acá y es tan poca la cantidad. Mira, agrego el almidón e inmediatamente empiezo a mezclar y ya mirá la consistencia de la salsa. ¿Ustedes lo aprecian? Como que, ¿eh? Que está como más pesadita la avena, ahí se ve claramente, mirá. Mirá. Mirá el brillor. Pero mirá, es una cosa espectacular. Ya, acá estoy a fuego bajo, ¿eh? El almidón solo demora un minuto en cocinarse, así que un minuto, revuelvo acá y listo. Ya lo dijimos a eso, Eduardo. Nada, se pueden usar otras caras. Un minuto y nada más. Ven como al final no necesitan tanto tiempo de espesarlo previamente porque después el almidón le da esto. Igual, cocínenlo, ¿eh? Todos sabemos el amor de Martín Pacheco por el carnaval, ¿no? Carioca, ¿verdad? Él está, te pone todo el carnaval desquiciado con la música. Él está en río. Él, sí. Él está acá, pero su mente está en río. Totalmente, todos lo sabemos, todos lo sabemos. Y ahora que nos quedamos sin carnaval en la pedrera, bueno, está. Hay que empezar a emigrar. Pero, yo qué sé, se veía a venir, me parece esto. Más allá de todas las bromas, que las pumbas, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, pero ojo, para mí Pacheco es mi punto de vista de persona joven, ¿no? A ver. ¿Cómo? ¿Cómo? De persona, de un niño. De un niño. Digo todo. Digo todo, exactamente. No, para mí estaba genial. Ya hace un par de años, más para acá, no era lo mismo que otros años, pero el carnaval que había hace cuatro o cinco años, con espuma, con alcohol, con lo de hierbas, a mí me parecía genial. Me parecía como un sentimiento total de todo el mundo que estaba ahí, de posibilidad. No, pero a lo que voy es esto, cuando lo único, esta es la única reflexión que voy a hacer respecto, cuando lo único, o sea, a lo que vas es a mamarte hasta las patas, ¿no? Y a que todo sea un descontrol, o sea, cuando eso, ¿eso es el carnaval? Está, pero eso, pero eso pasa. Claro, por eso, ¿a qué vas y no? Pero eso no era antes. Pero eso pasa en todos lados, yo qué sé, en Irlanda se festeja San Patrick's y la gente sale a tomar, son festividades que están muy asociadas. Claro, pero no, 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 no fue, originalmente no fue así, a eso es a lo que voy, o sea, estaba hecha como para otra cosa y después se fue desvirtuando. Si está bien o mal, yo eso no lo voy a decir, o sea, no, no, pero me parece que quieren como volver un poco al origen de eso, de lo que era el carnaval y la pedra. Sí, sí, también está hecho de que se fue de las manos, ya, es como digo, hace dos años había mucha inseguridad. Había un clima complicado. Claro, pero si van, no sé, cuatro mil, cinco mil personas a eso, el carnaval pasa a un segundo plano totalmente, entonces, hay otras fiestas de repente que se pueden hacer con ese espíritu, ¿no? Sí, por eso. Bueno, voy con el postre a, Seba, traeme un plato igual a este, pero chiquito, por favor. Mirá esto, ya está, acá es corazones, lluvia de corazones, mirá esto. ¿Viste lo que hicimos, no? Redujimos, sí, el jugo de naranja con un poquito de miel, entonces lo que voy a hacer es servirlo de esta forma. Acá con dos duranos, vamos a calcular uno por persona, ¿está? Queda apenas tierno, la fruta queda apenas tierna, pero ¿ves? Esta cosa que se forma, mirá, esto que se forma con la manteca, el jugo y la miel, y yo qué sé. Voy a poner otro más, ¿eh? Ya sé que acá tengo un durano y un cuarto, pero bueno. A efectos del emplatado, quiero que ustedes lo disfruten ya así con la vista. Ojo que está caliente, ahí está. Entonces, ¿cómo lo voy a servir? Bueno, mirá, hoy elegí un poco de yogur, yogur natural, ¿está? Para que le dé esa cosa fresca y que queda buenísimo. Si vos estás más plan pochardi, podés poner un poquito de crema si querés. Pero la verdad que el durano en este postre rinde a morir, ¿eh? No precisás más nada. Y algo crocante, siempre. Algo crocante que acompañe, ¿no? En este caso son estas nuecesitas acarameladas. No me acuerdo de qué fue que nos quedaron, ¿te acordás? Pero hace días. La verdad que hace bastante, sí, pero... Y las guardamos justamente para poder utilizarlas en un momento así. Exactamente. ¿De la pablova sería...? Punto para la anana. Ah, bien, puede ser. Claro que sí. Ah, no, la anana de los postres lo tiene que usar. Y qué bien, ojo, qué bien sumaría una bochita de helado, ¿no? Helado y yogur, ¿sí? Sí, sí. ¿Las dos? Sí, sí, sí. Ah, está el helado y yogur. Bueno, vamos con el emplatado del pollo. Uh, ahora sí. Que acá... Y acá tenemos el arroz, perfecto. Mirá. No, no, me voy con aquella que está caliente, sí. Dale. Acá vos podés hacer de las dos formas. Podés, que es lo que voy a hacer ahora, mandar el pollo a... El pollo que recién cocinaste, ¿no? Lo cocinaste por completo. Lo sellaste y lo cosiste por completo. Lo mandás a la salsa y acá lo podés dejar si querés un minutito más. O, si querés, porque acá yo ya me doy cuenta que me va a sobrar salsa. ¿Ves? Que es como mucha más salsa que pollo. Bueno, entonces lo que hacés en ese caso es separás la salsa. Separás la salsa. Acá estoy, acá también. Separás la salsa. Y... Pasá en el plato. Se va. Bien. Separás la salsa por tercera vez. Y mojás el pollo bien, bien embadurnado, ¿eh? Bien embadurnado con la salsa, eso sí. ¿Ah? Entonces, lo vamos a servir... Pará, ¿sabés cómo queda espectacular? O cómo lo podés usar también para pincelar brochettes la salsa teriyaki. Oh, sí, sí, sí. Claro que sí. E incluso, mirá, la salsa está tan buena que podés pincelar las brochettes solo de pollo. O sea, no le agregás más nada. Y visualmente quedan divinas. Exacto. Pero mirá esto. Está, ya estoy. Pollito, estoy. Le voy a poner un poquito, apenitas, de salsa por encima. Ahí está. ¿Y cómo terminamos este plato? Bueno, facilísimo. Mirá. Tengo el arroz integral que voy a servir acá. A un costadito. El arroz siempre en menor cantidad que la ensalada. Siempre, ¿eh? Y acá tengo el mix de todo un poco de verdes. En el verde no macheteo. En el verde soy un poquito más generosa. Y le pueden sumar todo lo que quieran a la ensalada verde. Que quede rica, que quede picante, que quede un poco amarga. Ahí está. Entonces, finalización total con unas almendras picadas para el arroz. Es un touch final, ¿está? Apenas. Y unas semillitas de sésamo que voy a agregar al pollo. Y ahí como que le contrasta un poco el color, que queda muy lindo. Además de que estamos sumando unas semillitas ricas al almuerzo del día de hoy. Así que bueno, plato y postre. Completo. Están listos en este día de carnaval. No había nadie hoy, che. Nadie. Vacía la calle. Y sí, ¿viste? Todo el que pudo se va. Pero el que no está, el que no se fue. Es como un feriado así de rajatabla, ¿no? Que se respeta, se respeta. Sí, al uruguayo le toca carnaval y es como que... Ah, no, no te metas con carnaval. Bueno, pero ahora vamos a copiar, por favor, las recetas del día. Para el pollo teriyaki del día de hoy van a necesitar dos supremas de pollo, una taza de salsa de soja, media taza de agua, una cucharadita de aceite de sésamo y una cucharadita de aceite de oliva. Una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de jengibre en polvo, tres cuartas tazas de vinagre de arroz, cuatro cucharadas de azúcar rubio, dos cucharadas de agave, dos cucharadas de almidón de maíz y acompañamos con arroz integral y ensalada de verdes. El postre de hoy, re fácil, mi receta necesitan, ¿eh? ¿Se acuerdan los duranos? Que los caramelizamos con un poco de manteca, un poquito de jugo naranja y unas cucharaditas de miel y listo. Servimos con yogur y algo crocante y tenés tremendo postre, pero puede ser perfectamente tremendo desayuno también. Estás con un poco más de tiempo en estos días. Y qué manera de arrancar el día, ¿no? Con todo. Pero por favor. Bueno, pero ahora es momento de informarnos y para eso nuestra querida Lu ya está en su puesto ahí para recibir a nuestros compañeros de Telemundo también. Gracias, Cata. Gracias.